¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bienvenido. ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, bien. En los funcionamientos, porque por ahí estamos, como decía los chicos recién ahí, son un poco todos sudos, pero bueno, es por la época. No, bueno, en esta época es complicado. Vio que los bailes y las fiestas se hacen en el verano. Claro. Vio, ¿no? Porque en esta época es como para enfermarse. Entonces, como que uno, en este momento, uno se va preparando para lo que va a ser la temporada estival, digamos, primavera-verano. Bueno, ¿se está preparando para tocar por ahí, si aparece? Sí, más que eso, o sea, he estado medio ahí en stand-by, como quien dice alguna cosita así en la casa, pero no, o alguna grabadita por ahí, alguna canción nueva que va saliendo. Más estoy en este momento en el proyecto ese de Te Arroyito Te Canta o algo así, no sé cómo es el nombre, pero estoy más en eso en este momento esperando ya el... que me toca grabar. Bien, ¿y qué va a grabar ahí? ¿Nos puede adelantar? Y ahí voy a hacer, voy a grabar la bachata esa que yo hice a mi modo, o sea, la hice así, digamos, de estudio, si se quiere rudimentario, básicamente con este teclado hice todo. Bien. Entonces eso quedó así, digamos, de entrecasa, que lo hicimos aquella vez, pandemia, esas cosas, con bailarinas, amigos, hicimos como un video ahí, toda la cosa que nos alegramos nosotros y compartimos con la gente. Lo, 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 lo filmó y lo editó a mi querido amigo, Luis Paez. Claro, 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 claro. Y, sí, amigos de los chicos. Y, 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 ahora se... Y bailaron a Ariel. Exactamente, amigos chicos, sí. Totalmente. Sí, 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 lindas personas. ¿Este está en YouTube eso, no? Sí, lindas personas. Bueno, eso, lo hicimos, digamos, así a modo casero una cosa, ¿no es cierto? Más allá de las ediciones quizás. Perfecto. Este, y ahora se va a ser modo, se, o sea, ese tema lo musicalizarían de nuevo en base a lo, a lo que ya está. Bien. Y para hacer. Sí, y para llevar, para ponerlo en un disco, bueno, para compartir con otros actores aquí. Donde vamos a tener el músico, ahí está, mire, ahí tenemos el video, ¿eh? Qué grande la producción, qué veloz, qué rápida, que la producción. Es el tema del que va a grabar de... La bachata, sí, la bachata. ¿Y la podemos escuchar la bachata? Ay, acá yo no la tengo, pero... No, no, si no subimos un poquito, le subimos un poquito el volumen. Ahí está la bachata, ¿eh? Se va a incorporar al disco que va a tener el cantante de artista de roles. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué le pasa cuando uno se ve? El que está sonando ahí, el tema que se viene para Jim, sí, se siente... Parece que no fuera porque por ahí... En una nube rosa... Ese tema, ese no, ese es para Jim, ese tema. Claro, el hombre, claro. Ese que se fue para Jim. Tiene varios maestros de YouTube. O sea, ese fue un recuerdo para Jim. Cada cual le salió en su momento lo que le salió y uno lo hizo y quedó ahí. Totalmente, totalmente. Nube rosa, claro, nube rosa. Si entramos a todo esto en vivo, bien la producción, ¿eh? Si entramos ahí, tiene que estar ahí la bachata. A ver, baje más, director. Vamos a ir viendo el de la izquierda. Ah, claro, ahí en la izquierda. Gusto a mí, ¿ese? Claro. Ahí está. Ese es el que se va a incorporar en el... Ahí están los chicos de Pasión Latina. Claro, Pasión Latina. Le mandamos un abrazo grande a los amigos de Pasión Latina en el Monumento a la Democracia. Sí, sí, que los teníamos ahí a los... Teníamos porque era época de pandemia. Si esto fue más... Claro, sí. Nosotros fue una despuntada... Se la vuelve el clip en pandemia. No, es que los teníamos... No digamos nada por la duda. Es que nos corrían de todos lados. Y ahí, bueno, estaban parados del otro lado de la calle viendo lo que hacían. Bueno, ahí hacían su trabajo, que estaba bien. Muy bien, ahí está el maestro. Y ahí estamos en la terraza de Pime. Pime, ya vi, ya perdón que vi una propaganda del aire. No, no es problema, es de los amigos de acá. Sí. De los amigos de Pime, pero ¿cómo lo vamos a decir? No, vale. Mostrando la ciudad de Arroyito. No, desde Arroyito ya he ido. Sí, fue lindo. Fue lindo, bien. Yo no puedo bailar así como Ariel. No me da. Si baila, yo le digo a mis señores. Ah, ¿le dio? Sí. Pero bueno, por lo menos usted toca. Si me hubiera castigado. Si me toca, nunca baila. Yo no voy a poner las dos. Yo supiera bailar. Por eso yo presento. Me tendrían que atar para que no bailen. Si supiera. Bueno, ahora es que vamos a hacer en vivo acá en Mallaca. Lo tenemos dentro porque lo vamos a hacer algo en vivo. Me dijo usted que lo llaman por un tema usted. ¿O no? Ah, sí, siempre es lo mismo. Dice, ese volacio, te dicen así, ese volacio, siempre con noche de miramar. Y si no lo toca, ¿no lo tocaste? Y bueno, el otro día hablamos con, cuando vino acá Chichilovia, le decía, si no hago el borracho, es como que no soy. Claro, pero si lo veo, va a decir, ah, este siempre es lo mismo. Claro, exacto. Y cuando dicen, no, usted viene en el matrimonio volacio, noche de miramar, ¿eh? Ah, sí, yo tengo acá una media, una cosita que tengo para, para que me acompañe, porque si no yo solo, yo solo, este me queda, ahora viene la cámara y nos vamos a acomodar para que no salga corto el maestro, muy bien. Me queda faltando la, me queda faltando la orquesta. Entonces, pongo un poquito acá y yo por ahí despunto el vicio en mi casa, tampoco soy muy de estar todo el tiempo, pero un poquito algo, así que bueno. Totalmente, usted come todo, nos visita en este día viernes el maestro, ¿sí? Que, ¿me dice el director, me hace seño el director? Me estaba haciendo seño, yo pensé que me, que necesitaba algo. Sí. Ah, para mí, muy bien, listo. No diga nada, en este preciso emotivo, ponche la cámara, nadie se da cuenta de nada. Pero emotivo, acto. Bueno, esto suele suceder y sucede en vivo, ahí estábamos, listo, ahora sí. ¿Para que se vea que está en vivo? Claro, para que se vea que está en vivo, está, listo, no vio a nadie, ping, acomodo, gracias director, muchas gracias. Bueno, ahora sí salgo, sí, ahora perfecto, bueno. Sí, bueno, maestro, cuando usted, usted pruebe nomás y estamos para escuchar al maestro Osvaldo Bulacio en este día viernes, cerrando esta jornada con la música Noches de Miramar. A ver si están bien los volúmenes, yo lo pongo en la altura, pero no sé. Usted, no hay problema total, tenemos acá la gente, el sonido. Pero vamos, ¿está saliendo bien, ahí sale bien, director? Ah, bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, a ver. Vamos, vamos. 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 y y y y y y y y y no me sale cantar pero y 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 hasta estos días que ustedes lo conocieron también el Cuarteto Brillante el Cuarteto Brillante coincidieron aquella vez y se tocaron por todos lados totalmente porque vos viste que no eran tantos los cuartetos y después si se miró de cuartos aún así se tocaba todos los días era otra época y hoy en día están y hoy en día están y 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 cada vez que me duele lo grito y ya no sé a dónde debo esconderme para no sentirlo y 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